... ... ... ... ... ... Por ella enriquecemos nuestra memoria histórica para reconocernos y ser reconocidos. Invitamos a Sanita Costa, Chela, Luciano Visbal, Pescaíto Dorado. Otorga máxima distinción Galatón Pescaíto Dorado 2016 a Graciela Orozco Méndez a la reina a la reina por su labor investigativa en la docencia de forma credente, por su talento artístico su dedicación y auténtica enseñanza de la reina transicional el intercindro de patrimonio cultural y la música de la ciudad a Graciela Orozco profesionalista docente investigadora cultural coordinadora del proyecto la cultura local como estrategia pedagógica de la institución educativa digital Juan Maiguel de Osama iniciativa ganadorada a nivel nacional e iberoamericano como la mejor experiencia significativa cultural y pedagógica Tera también es presidente de la Fundación Cultural Los Hijos de la Tierra estudiante organiza en compañía del proyecto de cultura local el festival nacional de la gobierna o la fórmula sanaria un festival que empezamos con el estilo de la identidad cultural la importancia del pastor del pueblo el amor insígena y las raíces afro-descendientes esta mujer ciega comprometida por la cultura sanaria su música y lanza con clase conversatoria sobre la identidad cultural sanaria como la cualquier patrimonio cultural frío de Santa Marta que busca sensibilizar a los niños jóvenes y adultos a querer que sepa lo nuestro defectarlo y también disfrutarlo chela te amamos chela sexto pedagógico intelectual de la estrella de una fotografía suya y dice el gran copo lo que me lo vayan a dar que me lo dejen en vida y señalos que me lo vayan a dar que me lo dejen en vida así es ahora ya tribuna vamos a poner en la antigüedad chela por los santos la entrega del galardón el premio de la gente acompañamiento papillares y de la amistad de este grandioso viva los papillares chela de chela de chela de chela Las familias de Tierra, por favor, a la Tarita, para tomar las fotos del descuento. Tarita, vamos a dar tu fuerte para aquí. Linda Tarita. La música de Japón es tan sabroso, tan sabroso, tan sabroso, se mete la tambora. Me siento en la marquilla baja, es todo bien. ¡Cierra! Bueno, gracias. ¡Bravo! Ya les voy a decir algo que está escrito por algo muy importante, que el mejor día que vivimos nosotros es el hoy. Porque el ayer pasó, y el mañana es el cierto. Entonces, doy gracias en el día de hoy a Dios por estar aquí, a la Fundación de Percaditos, por este reconocimiento que no es solo Chena, sino todos los gestores que hacemos de este patrimonio intangible, como es la música y la danza de nuestra ciudad y nuestro departamento, una raíz viva para que no se muera. Que nunca se deje de sonar el tambor y que nunca deje de moverse las caderas, esa cadencia, ese glamour que hacemos cuando bailamos. Pero también, después de Dios, está una familia espectacular, unos padres espectaculares con unos hermanos espectaculares. Una familia que creo que muchos quisieran tener y que muchos también la tienen. Me siento agradecida de ser parte de ese núcleo familiar, de esas personas que quiero mucho y de los amigos y las personas que han creído por mucho tiempo en el trabajo que nosotros, porque no es solamente yo, hemos venido a realizarlo. Ahorita vieron el grupo de mujeres, es un trabajo hecho por amigos, por gestores culturales, para que no se pierda esta identidad y como mujer digo, que viva la tambora, que nunca deje de sonar su tambor, porque vamos a perder parte de nuestra identidad. Y por eso, voy a terminar mis palabras, después de darles gracias a Dios, a la fundación y a esa familia espectacular. Y a unos amigos, seguidores, compañeros, mis alumnos, mi institución educativa, Juan Miguel de Osuna y el SENA, donde a través de la danza podemos transformar mejores personas, mejores niños. ¡Ahora! ¿Qué vamos con las cosas? ¡Ven con la emoción! ¡Ven con el radio que yo quiero! ¡Amena! 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 ¡A todo ya me hagan más! ¡Amena! ¡A todo ya me hagan más! ¡Amena! ¡Cuando me vaya! ¡Aquí se acordará de mí! ¡Con la mente y la mirada! ¡Con la aguja que vení! ¡Amena! ¡A todo ya me hagan más! ¡Amena! ¡Atena! ¡Amana! ¡Amena! ¡Atena! ¡Amena! ¡Atena! 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 ¡Ahtena! ¡Atena! 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 ¡Güen con el poder de hierro donde he elegido! ¡Donde tengo mis hermanos políticos, médicos! Pero más que profesionales, una calidad humana espectacular. mis amigos, mis compañeros de trabajo de Juan Miguel y de Escena y a toda la comunidad donde nosotros hemos podido llegar con el festival de la Guadierna o la Bora Samaria porque ese tambor va dentro de mí entonces no puedo dejar de cantar esta Guadierna o esta Bora porque el 27 y el 28 tenemos la versión 17 en el parque de los novios a las 6 de la tarde y en la plaza de Borriba si nos dan permiso a partir de las 3 de la tarde y indicamos a todos los que tocan a los que les gusta la tambora para que se inscriban para que participen porque no podemos dejar que se pierda nuestra identidad yo soy un mosquito y te voy a picar porque yo te pique te viene de rata te pico en la mañana por la madrugada que elima que te pasa no me pasa nada yo soy un mosquito te voy a picar porque yo te pique te viene de rata y entonces vamos a dar un fuerte aplauso al género a la gobernadora hacia el esfuerzo que puede dejar que nos abrió las fuerzas de la cultura a nosotros con la educación cultural nos tira la tierra a la que tocamos y a este ganador que me regaló un género que me caigó la dos de cada aplauso de la madre para eso estamos por la identidad oye lo Daniel que diga lo fue mi para recordar el bien de aquel tiempo mi orgullo es haber nacido en una tierra sin paz gracias a mi Dios bendito de la tierra y el mar y ahí viene donde el caracol que me llama marido y aquí la madre de su zona y el mar su vegetación al que hace los cantos que llevan al infinito milagres de los santos que gane de la y lloro hay que orgullo que haber nacido en una tierra sin paz hay gracias a mi ofrecido en una tierra y el mar y para todos los presentes en una tierra y el mar hay también para mis amigos en una tierra y el mar hay todo mundo que sabés ni lo querés con una tierra de la tierra y los chantos que no te hizo asal outdated en una tierra y a ti y se enviaron sus manos fascinando melodías y a ti en una tierra que mi región que cuando gole a este día a los una frontera que robo camina en una tierra en una tierra Cada manera separó la frontera de los mares, y el ciudadano de mi casa se robó a los morales. ¡Ay, qué orgullo de haber nacido! ¡Ay, canta, marcas, mi Dios bendito! ¡Ay, canta, marcas, mi Dios bendito! ¡Ay, para todo lo que sé que ofrezco! ¡Ay, canta, marcas, mi familia! ¡Ay, qué orgullo de haber nacido! ¡Ay, canta, marcas, mi Dios bendito! ¡Gracias a Darín, a la felicidad de los caídos, a todos los vientos de la cruzakan. por haberme venido en cuenta porque estos reconocimientos nos ayudan a no desaparecer porque la cultura a veces es más a veces impenetrable. Pero este objeto de tarde nos gusta para seguir adelante porque si Tata Marta es la vida más antigua y llena de cultura no puede desaparecer. Tata Marta es la cuna de la historia y la cultura Tata Marta es la cuna de la historia y la cultura con la guaterna zamaria, el paloteo y la cumbia Dios los bendiga. Gracias. Felicitaciones de verdad. Señoras y señores Es hermosísimo, ¿verdad?